Hay 23 altas, lo hago lo correcto. Bueno, entonces, digamos, resumiendo un poquito lo que teníamos... Ahí, no, espero que estas son las notas en limpio. Que les voy a pasar estas porque sí están mucho más fómitas. Aunque les voy a aumentar lo del plano inclinado. Pero bueno, resumiendo, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Vimos que desde Newton había un formalismo de fuerzas y un formalismo de vectores. Y dentro de todas las fuerzas que había y que nos interesaban, había unas muy particulares que eran las fuerzas de constricción. ¿Vale? Que no son fundamentales. Y más bien su objeto, su cosa, su característica, es que... Le perdí mi noticia. Es que restringen movimiento, ¿no? Por eso llaman de constricción. Constriñen al objeto a moverse sobre una zona muy particular del sistema. Entonces tienen un fenómeno geométrico. Esta es su principal característica. Vimos que una consecuencia de esto es que nos quitan un grado de libertad. Y esto también ya definimos que es básicamente resolver una ecuación menos. ¿Vale? Y vimos dos ejemplos del péndulo. Y el plano inclinado, que son los ejemplos que van a encontrar en todos lados. ¿Vale? Vimos que hay dos clases presiones, holonómicas y no holonómicas. Ahorita vamos a ver más. No se preocupen. Digamos, estas son como las cosas sencillitas. Y vimos que se relacionan con el trabajo, justamente, ¿no? Y en particular nosotros vimos que no hacen trabajo. Pero esto es pensando en los desplazamientos bonitos de estos sistemas que estamos viendo. Que coinciden con nuestras constricciones holonómicas. Es decir, que las constricciones que nosotros le vamos a meter al sistema son función únicamente de nuestras coordenadas. Y del tiempo, ¿no? Entonces, ahora sí, la pregunta es, bueno, ¿y qué pedo? ¿Por qué esto está en términos del trabajo virtual y de los desplazamientos virtuales? ¿Qué es eso si aparentemente no los necesito? Entonces, aquí hay varias cosas. Ya me voy a pasar las notas de abajo. Estas las voy a pasar en limpio. Bueno, estas las voy a juntar con las de arriba porque está mucho más bonito. Aquí ya pasan los mismos ejemplos. Normal, atención, cómo se escribe esto, etc, etc. Ya tenemos que hacer esto de acá, no se preocupen. Pero aquí están nuestros desplazamientos, ¿no? Entonces, ¿qué es un desplazamiento virtual? Pues lo que estábamos viendo es que tenemos un desplazamiento de verdad. Lo que pasa es que tengo, digamos, un objeto que es una posición R al tiempo T. Y sigue esta trayectoria. O puede seguir esta trayectoria más bien. Porque a priori no lo sabemos. Entonces, suponiendo que conociéramos esta trayectoria, nosotros podríamos saber qué ocurre al tiempo T más de T. Es decir, a un instante después. Y ahora sí, la diferencia de vectores de estas dos cantidades es un desplazamiento de verdad. Tal cual el que nosotros consideramos. Y justo nosotros habíamos visto la clase anterior, que esto lo puedo describir como la velocidad por de T. Veamos, eso es la regla de la cadena. Ahora, bueno, y si hago este trabajo, pues justamente el fenómeno que cuento. O sea, si hago este cálculo, aquí me faltan menos. Voy a tener un trabajo de verdad. El trabajo que hemos calculado siempre fue el que calculamos arriba y es el que vimos cuando vimos el repaso del trabajo y de la energía. Ahora, ¿qué pasa en un desplazamiento virtual? Bueno, pues es algo muy semejante, pero a la vez no. Y ahí es un problema, ¿no? Entonces, el desplazamiento virtual lo que pasa es que en este caso nosotros no conocemos la trayectoria a priori de nuestro sistema. Sin embargo, vamos a suponer que hay posibles desplazamientos que pueda tener este objeto, ¿no? A lo mejor se mueve de tal forma, a lo mejor difiere de la nuestra. Sin embargo, nosotros podríamos pensar que va a ser una trayectoria. Entonces, esto yo lo pienso que es como si viésemos una foto. Entonces, pensemos en el ejemplo del plano inclinado, ¿no? En el plano inclinado nosotros sabemos, porque la trayectoria es muy obvia, que los desplazamientos van a ir todos en esta dirección. Sin embargo, o sea, no tendría por qué ser así. Lo que sí podría decir es, bueno, pues yo estoy suponiendo que esto ocurre de este lado. Veamos, aquí, ¿no? Y si yo grabara el fenómeno, pues al final de cuentas tendría una peliculita, ¿no? En la que nuestro objeto va a hacer este recorrido, ¿no? Este, les presento aquí. Nuestro objeto podría hacer esto. Ahí. Ahí sí. No se desplaza de esta forma. En cada uno de estos pedazos de tiempo, o en estos fotogramas, yo voy a ver desplazamientos. Entonces, lo que voy a suponer es que voy a grabarme todos estos desplazamientos que ocurren en estos intervalos de tiempo, y los voy a poner al mismo tiempo. No les voy a pegar. Y esta es esta trayectoria que está aquí. ¿Vale? Entonces, lo que voy a decir, bueno, en esta foto, de toda mi dinámica que me estoy imaginando, lo que sí puedo ver es checar los desplazamientos que ocurren. Otra vez, en esta foto integrada de los desplazamientos. Y lo que me voy a fijar es que como es una foto, todo va a ocurrir al mismo tiempo. A pesar de que en los desplazamientos de verdad ocurren a tiempos distintos. Entonces, por eso que aquí cambia el formalismo de tener R's a tener R's primas. Y lo que voy a obtener es este desplazamiento delta R evaluado a un solo tiempo. ¿Vale? Pero la gran diferencia es que no son tiempos distintos. Aquí entonces nuestro DT es igual a cero. Entonces, este desplazamiento virtual sería cero. Si me voy a fijar en un desplazamiento de verdad, es decir, que depende del tiempo, porque todo lo estoy tomando, toda esta foto, al mismo tiempo. Entonces, en este caso es que tenemos estos desplazamientos virtuales, que más bien es, me agarro todos mis desplazamientos, los pongo en una, digamos, en una sola hoja, y me fijo en cuáles son las diferencias de posiciones que puede tener, pero todo evaluado al mismo tiempo. Y eso es lo que vamos a conocer como un trabajo virtual. Ahora, esto es una definición, digamos, clásica, que viene en todos los libros de texto, que yo creo que viene en todos los libros de texto que nosotros les propusimos. Viene en el libro del Dr. Fermín, viene en el libro del Saletán, viene en el Goldstein, viene en el bla, 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 bla. Y así es como se define. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta cuya respuesta ya sé, y es, ¿ustedes entienden la diferencia entre un desplazamiento real o es un desplazamiento virtual con esto? Sí, ya nos dejo procesarlo. Ok, entonces, rápidamente desplazamiento virtual es la diferencia entre dos posibles posiciones. O sea, digamos, yo sé que mi objeto aquí se puede ir moviendo de esta forma. Entonces, son cosas que yo estoy suponiendo. Entonces, voy a suponer que primero se mueve de izquierda a derecha y después otra vez de izquierda a derecha en otro intervalo. Lo que voy a hacer es decir, bueno, tengo estos dos intervalos que ocurren a tiempos distintos, no importa, solo me voy a fijar en cómo se ven en su parte geométrica. Y todo lo voy a poner así al mismo tiempo. Entonces, mi desplazamiento virtual es la diferencia entre estos de aquí, ¿no? Entonces, es como si todo lo tuviera al mismo tiempo evaluado. Y ya está. Ese es mi desplazamiento. Y lo importante es que no depende del tiempo. Esta es como la característica principal. Entonces, es un trabajo virtual porque son trabajos que no se realizan. Son trabajos que podrían ser, pero no son. Entonces, Emiliano dice, lo importante es que es un desplazamiento físico y el otro no. Pero en el caso anterior, el del péndulo, pues todos eran desplazamientos físicos, ¿no? Entonces, pareciera que esa no es como nuestra definición importante. Y les digo que es un problema, y tanto es un problema que hay un artículo que habla sobre qué es un problema hablar de esta definición de esta forma. Entonces, aquí es donde ahora sí voy a... Aquí, no hay nada. Aquí. Entonces, vamos a ver el artículo, ¿no? Y vamos a consultarlo. La verdad, yo creo que es un artículo muy bonito. Ay, ¿qué hice? Y vamos a ver qué ocurre con este artículo. Entonces, justamente, ustedes me estuvieron diciendo... Bueno, vi que alguien dijo que lo leyó, que no entendió muy bien lo que está en su playado. Y es normal, pues no espero... Bueno, no espero que lo entiendan en la primera. Bueno, espero que al final de este curso, o a la mitad, tal vez en un mes, lo entiendan, ¿no? Pero, digamos, no en su primera lectura. Entonces, vamos a leerlo, digamos, juntos, ¿no? Entre comillas, pues. No va a leer todo, evidentemente. Pero sí vamos a leer el abstract, ¿no? Que es como la parte donde viene todo, ¿no? El abstract es el resumen de todo. Entonces, justamente, así como nosotros tenemos confusión, no somos los únicos. Sino que todos los estudiantes, o varios estudiantes, tienen confusiones y ambigüedades en entender los desplazamientos virtuales y el trabajo virtual. Y eso es lo que estudian en este artículo, ¿no? Entonces, una definición se presenta de tal forma que podamos hacer de forma explícita la independencia y dependencia temporal de las constricciones. Ah, bueno, y justamente, ¿no? Como que lo que hacen muchos libros, muchos profesores, es lo que yo acabo de hacer hace ratito, que es como, bueno, me voy a fijar en un caso donde los desplazamientos virtuales y los desplazamientos reales coincidan, ¿no? Porque en el plano inclinado, un desplazamiento virtual y un desplazamiento real son los mismos. También en el péndulo, ¿no? Porque les dije, una posible trayectoria que pueda seguir el péndulo, por ejemplo, es que sea tangencial su trayectoria al círculo. Pero así es como se mueve, ¿no? Entonces, eso sí es un desplazamiento real. Les estoy dando como mentiras, ¿no? Les estoy diciendo, si es el desplazamiento virtual, pero también es el real. Con el real se funciona y es muy obvio. Entonces, lo que no quiero es justamente saltarme esa parte, ¿no? Y ver, ahora sí, por qué el desplazamiento virtual es necesario. Y justamente eso ocurre cuando nuestras constricciones dependen del tiempo. Y si se dan cuenta, todas las constricciones que yo les puse eran estáticas. Ninguna depende del tiempo. Y es por eso que bastaba con nuestros desplazamientos reales. Pero cuando ya tenemos dependencia temporal metida ahí, sí que nos falta cambiar el formalismo, ¿no? Y ahora sí emplear desplazamientos virtuales. Va a haber algunos ejemplos. Definen algo ideal. Y al final de cuentas es que vamos a tener el método de Lagrange, que evidentemente es lo que nos va a interesar en este curso, ¿no? Digamos, en esta primera parte del curso. Vale, yo aquí solo estoy leyendo el abstract, eso es lo que dice el artículo. Y justamente dice que es raro que tengamos como alumnos una definición precisa de este tipo de desplazamientos, ¿no? O sea, como que la gente se lo salta y dice, ah, ya está. Y lo entienden hasta que van a ver el postgras. O después. O tal vez nunca, ¿no? Yo creo que sí hay gente que nunca lo entiende. Entonces dice, aquí usualmente así es como a uno se le presentan estos tipos de desplazamientos a los alumnos. Y lo primero es lo que, bueno, de esto no se las dije yo, pero es básicamente decir, a los desplazamientos virtuales delta de R son los que son consistentes con nuestras fuerzas de construcción y con el principio de D'Alembert. Lo cual es medio una definición de autológica. No es como así se cumple esto, esta es la definición. Pues sí, entonces no nos ayuda mucho. Lo que sí les dije es que son cambios instantáneos e infinitesimales, ¿no? Y esto lo digo justamente en este sentido. Aquí, en el que les dije, ah, bueno, tengo aquí un cambio infinitesimal y esto es exactamente lo mismo, pero todo tomando la misma foto. ¿No? Pues sí, son medio arbitrarios y son cambios muy chiquitos en mis posiciones. Y ya está, ¿no? Pero eso tampoco nos dice mucho. Como justo les pregunté, ¿les dice algo? No. Sin embargo, dicen, bueno, que todo esto es cierto siempre y cuando tengamos constricciones que son independientes del tiempo. Que son los casos que vimos, ¿no? Los del péndulo y los del plano inclinado. Hay otras constricciones que aquí aparece otro nombre fancy, ahorita lo vemos, que es cuando ya hay dependientes del temporal. Y pues eso sí ya no nos gusta porque aquí nuestra, o sea, lo que yo les daría, lo que yo les hubiera dado de la clase si hubiera terminado antes del descanso, les dejaría con huecos ahí que yo hubiera esperado que no notaran y entonces me sigo con el curso. ¿No? Entonces hay otras cosas que ponen. Entonces esto sí fue lo que yo les dije, ¿no? Son desplazamientos que ocurren no en intervales de tiempo de T, sino en el mismo intervalo, ¿no? Aquí es lo que yo les dije en el punto 3. Los desplazamientos virtuales toman lugar sin que pase el tiempo, que es lo de la foto, ¿no? O sea, tengo todas nuestras flechitas en tiempos distintos, los pongo todos en una misma foto y entonces ya veo ahí los desplazamientos. Y eso quiere decir a su vez, pues, que no depende del tiempo, ¿no? Que eso va a ser una característica que vamos a sacar más adelante. Y justamente esto es lo que, lo que, esto es una consecuencia de lo que les dije. Ah, si no tengo dependencia temporal que sea aparente, los desplazamientos virtuales son igual a los desplazamientos reales que son el ejemplo del péndulo y del plano encima. ¿Vale? Hasta ahí, digamos, aquí es algo que me parece muy bonito. Este, que en algún punto dice. Que aquí resumen todo esto, ¿no? Entonces, bueno, entonces pareciera ser que los desplazamientos virtuales son arbitrarios, virtuales o imaginarios. O sea, como que ustedes, como... Es esto y funciona con el principio de Dalembert. Y una parte que me gustaba mucho, que ya no encuentro. Es que hasta el momento, más bien no hemos definido que es un desplazamiento virtual, sino que hemos definido que no es un desplazamiento real, ¿no? Lo cual no es lo mismo a definición. Entonces, la propuesta de esto es algo que a mí me parece muy bonito, es ver qué son los desplazamientos virtuales y qué son las construcciones. ¿Vale? Entonces, lo que propone aquí es... Ay, déjenme, abro el artículo aquí para ver mis anotaciones. Pero eso es básicamente la diferencial de fuerza, ¿no? Ahorita la vemos. Sí, 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 quítate. Aquí está, ¿no? Entonces, lo que nos dice, tenemos un sistema de n partículas en tres dimensiones, que es lo que habíamos visto. Ese es nuestro 3n. Y tenemos nuestras K constricciones descritas de esta forma, ¿no? Que es lo que habíamos puesto también al principio, ¿no? Esta forma geométrica. Entonces, nos dice, cada una de estas constricciones la puedo escribir de esta forma. Esta es la diferencial de esta F. ¿Qué es lo que les pongo? Ay, no aparece. Ah, está de este lado. ¿Qué es lo que les pongo aquí? La derivada respecto al tiempo y la regla de la cadena, ¿no? Entonces, esta es la DDF, que tiene aquí todas sus parciales. Esta BK es la derivada respecto al tiempo, que es la velocidad. Y aquí está la dependencia temporal, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que tengo es la diferencial de esta constricción de aquí, ¿vale? Esto al final es lo que me describe la posición geométrica de mis fenómenos o de mis objetos, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a definir como desplazamiento red, que es lo que teníamos hace ratito en el pizarróncito, ¿no? Pues que los desplazamientos son la velocidad por el DT. Nada nuevo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es... Es ver justamente... ¿Aquí qué hizo? Vale. Aquí lo que hace es que se agarra el diferencial. Aquí se agarra la derivada total respecto al tiempo. Aquí solamente se agarra el diferencial. ¿Vale? El diferencial de esta física. Y lo único que hace es que se agarra unos desplazamientos, unas coordenadas que sean distintas hasta acá. Y esto es lo que pone. Estos son todos los desplazamientos que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, lo que dice... Me voy a agarrar dos desplazamientos distintos. O sea, que no sean el mismo, pues. Y la diferencia entre estos dos desplazamientos es lo que va a definir como un desplazamiento virtual. ¿Vale? Entonces, a mí me gusta mucho esta definición porque justamente ya nos dice que es algo que no exista. ¿No? Si no, de todas las configuraciones que pueda haber para nuestros movimientos, me agarro la diferencia entre dos. Y eso es lo que voy a definir como un desplazamiento virtual. Que al final de cuentas sí está fundamentado en desplazamientos que existen de verdad. ¿No? Únicamente es la diferencia o una palabra que tal vez vamos a retomar más adelante. Son las variaciones o las diferencias que puede haber entre dos desplazamientos distintos. Que puede tomar nuestra trayectoria. ¿Vale? ¿Todo bien con eso? ¿Alguien tiene dudas? ¿Todavía no le queda claro? Para mí ya me quedó más claro. En efecto, suena más intuitivo, ¿no? O sea, como que ya no es justo de, ahí le tomo una foto y todo lo pongo al mismo tiempo. En principio lo es, ¿no? Sin embargo, nos está dando una definición, ¿no? A través de, no sé si parámetros, pero a través de componentes físicos que sí existen de verdad. Y lo único que estoy haciendo es justamente comparar qué pasa si un objeto se va de un lado o que se va del otro. Suponiendo que además las dos pueden ocurrir. ¿No? Entonces, voy aquí a meter un término que vamos a retomar más adelante, que es como una variación. Es como algo que pudo haber sido y solo quiero ver qué tan distinto fue. ¿No? Ese es nuestro desplazamiento virtual. ¿Vale? Y justo, mientras bajamos, lo pongo acá. Bueno, esto es, ajá. Pues bueno, ya voy a quitar eso de acá. Entonces, nada más bajamos tantito, porque creo que aquí están viendo cuadrados negros. Ah. Y ya, entonces justamente lo que dicen es, bueno, pues si hacemos, la resta entre esta ecuación de aquí y esta ecuación de aquí, lo que va a obtener es que mi dt, o sea, esta expresión de aquí, se me va a cancelar. Solita, pues, aparece así solita. Y entonces, ahora sí, este término va a ser igual a cero y lo que va a obtener es esta ecuación de acá. Bueno, que al final de cuentas es una fuerza por un desplazamiento y esto es un trabajo. ¿Vale? Y justamente es aquí lo que, es la razón por la cual funciona esta idea de que los desplazamientos reales y los virtuales son los mismos para construcciones que no dependen del tiempo. ¿No? Porque en efecto, si tengo dos configuraciones o dos trayectorias que no van a cambiar como función del tiempo, pues la diferencia entre estas dos, o qué tanto van a variar, pues va a ser la misma siempre. Entonces, en ese sentido, los desplazamientos virtuales y los reales coinciden. ¿Ok? Si quieren, ahorita lo notamos todo en el pizarro, ¿no? Pero creo que es muy buena idea irnos como a esta fuente que es como lo... Digamos que son personas que van a explicar esto, ¿no? Y aquí lo único que hace es aplicar todo esto, pero con derivadas, ¿no? Entonces aquí ya está nuestra fuerza, nuestra fuerza, aplica los desplazamientos, ¿no? Construye todo lo que no lo podamos escribir en términos de desplazamientos virtuales, hace el producto punto, se nos van a cero y ya están... Perdón, y ya aparece esto de acá, ¿no? Que es básicamente nuestros trabajos. Estas son fuerzas. Estas son fuerzas de constricción, estas son fuerzas de verdad, pero las R son fuerzas de constricción. Entonces, para el caso en que no tenemos dependencia temporal, justamente el trabajo real o virtual da el mismo, pero cuando no tenemos dependencia temporal, no. Aquí sí difiere, entonces el trabajo real no es cero, pero el virtual sí, para fuerzas de constricción. El único que hace aquí es una transformación, cambia de coordenadas, y esto es lo que ya había hecho, de que justo cuando tenemos el barrio inclinado, pues nos conviene utilizar otro sistema de referencia, entonces mejor me muevo al plano que está rotado, ¿no? Y ya es mucho más evidente. Entonces, al final de cuentas, esto es un sistema de, en ecuaciones, homogéneo, y le da a resolverlo, ¿no? Y bueno, en el caso de este es cuando ellos lo llaman a cero, eso ya es extra, eso ya es su cuchara, a nosotros no nos va a interesar mucho. Y aquí está el ejemplo que vimos del péndulo, ¿no? Es exactamente igual. Entonces, aquí está este mismo desplazamiento donde les dije yo, que bastaba con que me agarra un desplazamiento tangencial a la curva, porque si yo me fijara justamente en dos posiciones, o dos velocidades que tiene nuestro péndulo en tiempos distintos, su desplazamiento, al final de cuentas, va a ser algo perpendicular a la trayectoria, ¿no? Porque así es como, pues justamente estamos trabajando este formalismo de diferenciales chiquitos, y pues obtenemos lo que hemos obtenido siempre, ¿no? Es decir, que su trabajo iba a ser cero. Aquí está esta constricción igual. Y lo que ya sabíamos, ¿no? Que el trabajo real y el trabajo virtual de este desplazamiento, perdón, de la fuerza de constricción, que en este caso es la tensión, es cero, ¿no? Sin embargo, aquí nos pongo un ejemplo que sí nos va a ayudar, que es qué pasa si el péndulo se mueve como función del tiempo. Entonces, si se dan cuenta, nuestra fuerza de constricción cambia, cambia de tener x cuadrado más y cuadrado menos r c al cuadrado, que este era mi L, a tener un desplazamiento que depende del tiempo, es decir, nuestro péndulo está moviendo de alguna forma. En particular, aquí está moviendo hacia abajo con una velocidad constante. Vale, entonces aquí no hay nada nuevo, pues. Y este es nuestro nuevo sistema. Entonces, nosotros podemos pensar en que tenemos un péndulo así, que en lugar de ir girando así nada más, aparte baja. ¿No? Por alguna cosa, pues. Puede ser un elevador, yo qué sé. Y aquí del diagrama vemos que entonces ya nuestro desplazamiento de verdad no es cero. ¿No? Se dan cuenta aquí, el virtual y el real, pues sí son paralelos entre sí, porque no hay nada en el sistema que está cambiando. Por otro lado, de este lado sí que está cambiando. ¿Vale? Nuestro desplazamiento, ¿dónde está? En el sistema de referencia en el que estamos fijos con el péndulo, pues va a ser exactamente igual que este de acá. ¿No? Porque yo no voy a ver que la velocidad sigue la misma trayectoria que mi desplazamiento virtual. Sin embargo, si yo me salgo de ese sistema y ya veo que las cosas están moviendo, además voy a tener que considerar la velocidad de bajada. ¿No? Que es justamente esta de acá. Y entonces de tener estos desplazamientos bonitos, que son tangenciales a la curva, voy a tener la que es un desplazamiento que es el tangencial más, o bueno, es la velocidad de T más la U, que me va a dar esta de acá. Y esto sí que ya no es perpendicular a este de acá. De hecho, tiene esta componente de aquí. Sin embargo, si yo hago la resta, justamente entre estos dos desplazamientos, aquí se ve desde la geometría que esta diferencia sí es paralela a la dirección tangencial de nuestro círculo. Y entonces en este caso, como es paralela a este de acá, y esta fue perpendicular a mi desplazamiento, también este de aquí. Y este es el ejemplo gráfico de cómo ocurre... Yo creo que ya con esto... Ah, bueno, aquí son las ecuaciones, ¿no? Básicamente tengo este de aquí, entonces ya de aquí directamente, como este va a ser un DR, va a ser que este desplazamiento va a ser igual a cero, mientras que este no, porque aquí hay una componente que está sumando que va a ser que esto no sea cero. Es decir, esta de aquí sí va a ser cero, con este DR, pero esta no. En el desplazamiento virtual no ocurre eso. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es quitar esta componente. Porque son posibles configuraciones y dentro de las dos posibles configuraciones que puedo haber, las dos están bajando. Entonces se están compensando la parte que se desvió. ¿No? Y digamos, ese fue un desplazamiento virtual en el sentido de que son dos posibles configuraciones que pudo seguir mi objeto, pero que ocurrieron al mismo tiempo. ¿No? Sin embargo, ya vimos que tienen las dos sentido físico y que no es que esté fijándome todo al mismo tiempo, sino que estoy agarrándome dos posibles desplazamientos que pudo tener y los estoy, digamos, poniendo en un mismo origen. ¿No? Eso es lo que hace esta lista. ¿Vale? Entonces, este fue un ejemplito. Y ahora te lo podemos hacer si quieres más a detalle a papel. Y aquí hay más ejemplos, ¿no? Que pueden checar el plano inclinado, que también ya lo hicimos. Hicimos esto de acá. Y lo que... Este es más complicado porque nos mete una dependencia fea. Pero bueno, no lo podemos checar. Pero ocurre básicamente lo mismo, ¿no? Este desplazamiento va a ser paralelo a el de aquí. ¿No? Pero bueno. Y ya lo que sigue, esto lo vamos a ver un poquito más adelante en el curso. Entonces, ahorita no le tomen mucha atención a eso. Y nada más para terminar. Aquí hay muchas referencias que son básicamente todos los libros que vamos a tener que usar. Y ya. Esto es lo que vamos a ver la siguiente semana. Entonces, por esto no se preocupe. Y bueno, ¿no? Ahorita podemos volver a repetir todo esto que estamos viendo. Pero no sé si con esto queda un poquito más claro que es un desplazamiento virtual. Si ven, ¿no? La relevancia de que haya un desplazamiento virtual y que el principio de Alambert no esté en términos de los desplazamientos reales. Siendo muy honestos, va a ser raro el caso en el que trabajemos con justo construcciones que dependen del tiempo. Sí las va a haber, pero va a ser raro. Entonces, usualmente siempre podemos trabajar con los desplazamientos reales como con los desplazamientos virtuales. Pero bueno, en general eso no es cierto. Vamos a depender de los desplazamientos reales. De los desplazamientos virtuales. Y aquí está la justificación o los ejemplos de por qué es necesario ese tipo de desplazamientos. Además de que tenemos ya una definición una definición un poquito más intuitiva o al menos más, digamos, más aterrizada en términos físicos y no en términos o adjetivos como imaginario al mismo tiempo virtual, ¿no? Y es un poquito más tangible este asunto. Entonces, no sé, ¿hay dudas? ¿Quieren que hagamos la construcción de este de aquí? Y que, no sé, me gustaría escucharlo. Este es un ejemplito. Bueno, ajá, lo que dijimos en casa otra semana. Bueno, no sé si entendí, pero es como una diferencia entre dos caminos posibles. O sea, no necesariamente tiene que ser como el mismo camino como en el otro. Más bien, creo que sí, pero no sé. No estoy seguro, ¿verdad? Déjame procesar tu respuesta. Dos desplazamientos, bueno, un desplazamiento virtual, más bien es la desviación que hay entre dos posibles desplazamientos. Sí, sí, como es la... ¿Qué tanto cambia, no? O sea, de un posible desplazamiento a otro, ¿no? Sí, bueno, podemos hacer justamente el ejemplito del péndulo. Aquí tenemos el círculo, ¿no? Entonces, en nuestro círculo podemos tener un desplazamiento aquí. Digamos, aquí en algún punto de desplazamiento que sea tangencial a la curva, así. Y otro a otro tiempo que sea aquí, tangencial a la curva también, ¿no? Entonces, lo que les estoy diciendo es que la diferencia entre este y este, que es esta de acá, este va a ser mi DR a un tiempo T. Esto va a ser un DDR al tiempo T y este va a ser un DDR prima al tiempo T. Notemos que, de todos modos, este puede ocurrir y este puede ocurrir, ¿no? Pero como no conozco la dependencia temporal de mi sistema, solamente voy a ver cuál es la diferencia entre estos dos, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, cuando yo haga esto de acá, lo copio, lo pego, voy a hacer un transporte paralelo. Esto tendría que ir, déjame pensar. Creo que es un tiempo muy largo. Probablemente sí sea un tiempo muy largo. Porque esto va a ser perpendicular a algún punto en mi trayectoria. Entonces, lo único que tengo que ver es tal vez los hice muy grandes y ya no parece perpendicular. Entonces, déjenlos algo más chiquitos. Porque, eso sí, son tiempos infinitesimales, no son tiempos cortos. Vamos a poner uno aquí y otro acá. Ándale, así ya me gusta. Más o menos. Así. Entonces, voy a hacer un zoom gigantesco. La diferencia, perdón, con rojo aquí, va a ser esta de acá y en el punto medio tiene que ser más o menos tangencial. Entonces, ahora sí como que ya quedó. Más o menos así. Estos son dibujos tan feos, pues. Pero este es básicamente el desplazamiento que nos va a interesar. ¿No? Que al final de cuentas es como si hiciéramos una derivada aproximada del punto medio, ¿no? Aquí. Entonces, digamos, este es el punto medio. Entonces, r menos r' entre 2 y esta es la derivada aplicada acá. ¿No? Ahí mismo en el punto medio. Que va a ser nuestro de r. ¿Ok? Entonces, estos son dos posibles desplazamientos que pueden ocurrir. Ahora, esto es medio una tomada de pelo, pues, porque es el caso estacionario y bonito, ¿no? Lo que no me va a servir es el dibujo de cuando se está moviendo, pero lo podemos intentar. Aquí tenemos alguna silla que no. Aquí. ¿No? Entonces, lo que vamos a tener aquí es que aquí lo ponemos con azul. Es que el cuerpo está cayendo hacia abajo, ¿no? Aquí. Entonces, esta madre cae hacia abajo a una velocidad u. Entonces, lo que sí puedo hacer no sé si me salvo en el registro. Es agarrarme esto. Ay, pendejo. Perdón. Agarrarme esto y bajarlo un poquito, ¿no? Entonces, está ahí junto. Lo bajamos así. Entonces, esto es a dos tiempos distintos. Y ya no lo puedo cambiar, ¿vale? Por entonces, vamos a ver un desplazamiento que si yo viera en el marco de referencia con el que voy cayendo, pues, sería, por ejemplo, un desplazamiento aquí y otro desplazamiento acá, ¿vale? Pero eso es, digamos, este es el R' y este es el DR' y este es el R' pues, en realidad ocurrió arriba. Entonces, esto ocurrió aquí, ¿no? Entonces, ahora sí, la diferencia entre estos dos con azul clarito para unas personas serían este de acá que ya vimos que ya vimos que más o menos sí es tangencial a este de aquí. Sin embargo, para una persona que está en otro sistema pues, va a ser esto de acá. ¿No? Entonces, esto es un problema porque entonces, ahora sí, ya es muy evidente que esto no es tangencial a nuestras curvas, a nuestros desplazamientos. Este es el DR de verdad. Sin embargo, este sí. Este sí que sigue siendo un desplazamiento virtual. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar nosotros siempre con este de aquí. Este es el desplazamiento virtual que nos interesa. Y este es el R' Ahora, ¿por qué este es el desplazamiento que nos interesa? El R' no es este, es uno paralelo a este. Bueno, pues, nos va a interesar porque acuérdense que habíamos definido este DR como la velocidad menos la velocidad en el otro sistema por un dt. ¿No? Esta es otra de las definiciones que aparecía aquí arribita. Que está aquí. ¿No? Y lo padre de esto es que justamente esta velocidad se va a tener a la U metida. Esto va a ser U menos la B' B'. Entonces, va a tener U menos B más bien al revés, perdón. Esto va a ser la B' menos U. Entonces, va a ser B' menos U menos B. Entonces, esta U lo que hace es justamente transportarme esto de acá. ¿No? De tal forma que entonces ya este sí, digamos, lo que hago es meterle esta velocidad hacia abajo. ¿No? Que es esta U con la que está cayendo. Entonces, ahora sí, este desplazamiento es tal cual este de aquí. ¿No? Y este, ya vimos, que justamente es el caso que está aquí arribita, que sí cumple con ser perpendicular. ¿Vale? Es por eso que nos interesa el desplazamiento virtual. Porque tiene contemplado todos estos cambios. ¿Sí? No sé si esta construcción geométrica cachito, cachito de lo que está en el artículo lo hace claro. No sé si los confundí más. No, sí, creo que el artículo ayudó. No sé los demás, chicos. Hay más dudas, comentarios. ¿Sí? ¿Sí? Ah, la oveja. Va. Seguros. ¿Qué te confundiste, Karina? A ver que hay algo en específico que hayas identificado. que hay algo en específico. Ah, ok, ok. Vale. Entonces, aquí tengo dos sistematas, Entonces, vamos a poner aquí, péndulo fijo, péndulo fijo. ¿Vale? Entonces, este circulito es la trayectoria que sigue un péndulo justo, rígido, fijo. Es decir, como si aquí tuviéramos una basecita que está pegada, no sé, su techo. Entonces, aquí, bueno, de este lado, hay una r que está fija, ¿no? O, bueno, esto es que valen de poner x cuadrada más y cuadrada menos l cuadrada igual a cero, ¿no? Y ya está. Entonces, lo que estamos fijándonos es que ocurre cuando esto pasa el tiempo t y esto de aquí, ay, qué feo, pasa el tiempo t más dt, ¿vale? El problema es que yo no conozco con certeza porque no he resuelto las ecuaciones en el movimiento, ¿cuál va a ser la diferencia temporal entre, o sea, ¿cuándo va a valer este dt? Cuando yo pase de este punto a este punto. Entonces digo, va, no me importa, no me importa lo único que sé es que va a pasar por ese punto en algún momento. No sé cómo, ni con qué dependencia, ni cuándo, más bien, pero sé qué va a pasar por ahí, ¿no? Porque tengo la constricción geométrica de acá. Entonces, eso es una garantía, ¿no? Y eso me consta. Entonces, lo que yo voy a decir, bueno, ¿cómo varía el desplazamiento cuando está en este punto al tiempo t o cuando está en este punto al tiempo t más dt? Ah, pues lo único que voy a hacer es la diferencia entre estos dos. Como no sé cómo ocurren, los voy a tomar como dos elementos distintos y ya está. Voy a hacer mi geometría vectorial de esta forma. la diferencia entre estos dos, el de r prima menos el de r, va a ser lo que voy a llamar yo como un desplazamiento virtual. ¿Vale? Ahora, vamos a fijarnos aquí. Esto, al final de cuentas, va a ser el v prima del tiempo de t y esto va a ser nuestro v por el dt. Entonces, si yo hago estos cálculos, lo que va a obtener es el dt de v prima menos v. ¿Vale? Donde estos son dos posibles velocidades que va a tener nuestra trayectoria en algún momento de la vida. Pues, no sé cuándo, pero en algún momento van a tener estas velocidades. Entonces, esto es lo que voy a definir yo como un desplazamiento virtual. ¿Ok? Entonces, en el caso de que no tenga cosas raras, por ejemplo, todo esto de aquí al final de cuentas va a ser una constante. ¿No? Digamos, en términos de si tengo una constricción f que solamente depende de r y no depende del tiempo, entonces, estas velocidades justamente lo que estamos haciendo es que esto va a ser la suma del ddri de... No es cierto. Ay, sí, perdón. Esta es la derivada, ¿no? de dr de dr de t aquí va a haber una y aquí va a haber una y más la parcial de f respecto a ti, ¿no? Este es el diferencial. ¿Todo el mundo sabe dónde saqué esto de acá? ¿O a alguien no le queda claro? Yo no lo veo tan claro. Ah, vale. Ok, ok. Entonces, va, va, va. Ok. Díganme. Estamos suponiendo que tengo una función que depende de r Ah, depende de r1 bueno, depende de las x1 y1 z1 x2 y2 z2 y así hasta n, ¿no? Y después puede depender del tiempo. Entonces yo quiero sacar su diferencial o su derivada si quieren, ¿no? Quiero sacar su derivada de f respecto al tiempo. El problema es que tengo más dependencias, entonces voy a sacar derivadas parciales. Entonces voy a hacer la suma desde i igual a 1 hasta n de la parcial de f1 respecto a x1 ah, perdón, de xy por la parcial de xy respecto a t, ¿no? Esto es regla de la cadena. Ya se le va a sumar esta parcial con y y después con z y después con z y después, digamos, aquí ya metí todas estas de acá, me falta esta de aquí, voy a poner la parcial de f respecto a t por la parcial de t respecto a t. Pero esta vale 1, pues ya, le quito. Y todo esto lo voy a reetiquetar para que sea en mis ri. Al final voy a tener aquí i, perdón, la suma es de i igual a 1 hasta 3 n, de la parcial de f respecto a ri y después voy a tener de ri, de, bueno, parcial de ri respecto a t. Pero a todo esto le voy a poner lo mismo que ponerle ri punto y esto es lo mismo que ponerle bi. ¿Ok? Entonces, más la parcial de f respecto a t. Entonces, lo único que hice fue sacar la derivada respecto a t de esta función f, ¿no? Que es una función de la geometría de mi sistema que son mis constricciones. Acuérdense que lo importante es que como tengo unas, como va a tener las constricciones, bueno, estas no son constricciones, más bien es l, perdón. No me he acertado, eso sí es 3 n, perdón, perdón, ¿vale? Esto es para una constricción además. Estas b, i son las componentes de estas de aquí y estas de acá. Entonces, lo que me voy a dar es la diferencia de estas de aquí entre una bi y una b, j si quieres, ¿no? Que es lo que arriba estoy llamando como vector una b prima y una b sin prima, ¿no? Son estos de aquí. Entonces, al final de cuentas nos está diciendo la ecuación. Yo tengo un movimiento geométrico y mis variables van a estar construidas a seguir este lugar geométrico que puede ser un plano, puede ser un triplo, puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? Y voy a ver cómo cambian o cómo se están moviendo estas variables. Eso es lo que me va a dar son las velocidades que es esto de aquí. Y yo sé que las velocidades siempre son tangenciales a mi lugar geométrico. Entonces, esos son los desplazamientos que a mí me van a interesar, ¿no? Que son estos de aquí. Y lo único que estoy viendo es la diferencia entre los dos desplazamientos que puede tener nuestra función. ¿Vale? ¿Adi todo claro? Sí, ya. A mí ya me quedó más claro. Los demás. Lo que estamos haciendo aquí es ver las trayectorias tangenciales a la constricción. Constricción. Es decir, al lugar geométrico. Voy a escribir todo esto en limpio porque está horrible, no se preocupen. Geométrico que sigue nuestro objeto. ¿Vale? entonces lo único que estoy haciendo esto es una variación de los movimientos que puede tener. y justamente esto es pensando que no conozco cuando ocurre. Cuando ocurre. Cuando ocurre. Es decir, yo voy a saber que van a tener esos movimientos. Eso me consta porque mi partícula va a estar constriñida a seguir este lugar geométrico. No tengo duda. Eso me queda claro. Esa es una realidad que yo tengo. Lo que no conozco es la dependencia temporal. Es decir, ¿cuándo ocurren? Entonces, por eso me interesa ver qué tanto varían entre dos instantes distintos estos movimientos. Y esto es el desplazamiento virtual. ¿Vale? Entonces, de esta construcción geométrica pues vemos justamente que se está cumpliendo esto de aquí. ¿Vale? Podemos hacer las cuentas porque de hecho aquí vienen. Pues creo que más bien también son como son muy inmediatas. Entonces, ya está. Pero, pues lo que hacen de aquí. Vale. Entonces, aquí la condición es justamente que la T nada más es tangencial. Entonces, no podemos tener un desplazamiento que no sea tangencial y ya está. ¿Qué es esto de aquí? Básica. O sea, de aquí inmediatamente dice nada. Bueno, entonces, si yo hago T ¿No? Si yo hago T punto de R va a ser cero. ¿No? Porque esto es radial. Y estas dos son tangenciales. Bueno, esta es tangencial y es producto de estos dos que son tangenciales. ¿Vale? Lo mismo ocurre para este caso simple en el que tengo el D de R. Donde este D de R entonces solamente me agarro una de estas dos. Pero también sabemos que es tangencial. Entonces, por eso ocurre lo mismo. Ahora, ya que tenemos un poquito más o menos claro qué es lo que me está dando esta derivada que en fin de cuentas otra vez me está dando los posibles desplazamientos alrededor del lugar geométrico al cual estoy forzando mi movimiento a suceder. Lo que sí va a pasar es en este caso. Pues en este caso, digamos, este es un péndulo fijo y esto es un péndulo que se desplaza a una U constante. Entonces, este es, digamos, el tiempo T y este es el círculo al tiempo T más de T. ¿Vale? Entonces, lo que le estoy diciendo es que si yo empecé con el círculo o con el péndulo en esta posición, digamos, aquí, aquí está el pivote y este es mi L al tiempo T más de T. Aquí hubo un T, un U de T. Voy a obtener ahora nuestro péndulo aquí y entonces la trayectoria que le siguió, pensando que se va por aquí abajito, va a ser, ay perdón, ay no, aquí, perdón, va a ser este de acá. Entonces, es como si el péndulo justamente hubiera bajado, pero no solamente así, sino que baja todo. Entonces, hay por eso aquí otro desplazamiento que es el U de T. ¿Vale? Entonces, si yo me fijara en el péndulo en el último instante, por lo que vería es exactamente lo mismo que tengo aquí atrás, que es un desplazamiento bonito. Sin embargo, si yo me salgo de ese sistema y lo veo desde fuera, voy a tener este desplazamiento horrible que está en azul clarito. Entonces, ahora sí, la diferencia entre estos dos, pues no es muy, perdón, la diferencia entre estos dos es, es este de acá y cuál, hay este de acá, entonces la diferencia es este, sí, está azulito. Este no es muy perpendicular a mi, no es muy tangencial a mi círculo. Lo que sí es que si yo me fijo en este mismo formalismo, lo que tengo que incluir en esta B' es justamente esta U, porque esa U está metida en esta dependencia temporal sin ningún problema. Entonces, de forma inmediata lo que hace eso es que le quita a esta parte de aquí, de tal forma que este vector que es paralelo, porque perdón, que está en general la curva, es el que va a tomar como el desplazamiento, digamos, que me interesa, que es este de aquí, y sale solito de tomarnos esta definición. Y en este caso, pues como hay un desplazamiento, digamos, de aquí a aquí abajo, entonces lo que sí me interesa es el sistema que tenía antes, aunque tenga una dependencia temporal y lo mismo no ocurre si no tomar en cuenta esta separación de la U. ¿Vale? Y una vez más, es por eso que me interesa el desplazamiento virtual, porque el desplazamiento virtual sí contempla esta traslación de mi sistema, el desplazamiento real, no. O bueno, más bien, el desplazamiento real sí lo contempla y el virtual está construido de tal forma que me lo regresa, ¿no? Creo que eso es algo un poquito más preciso. Entonces, si quieren, a modo de resumen, o tal vez los puntos más importantes que yo destacaría aquí es que definimos el desplazamiento virtual como la diferencia o las variaciones entre dos posibles desplazamientos que van a seguir mis trayectorias, porque yo ya conozco la trayectoria dada este lugar geométrico, me fijo cuáles son esas trayectorias, veo su diferencia y ese es mi desplazamiento virtual. Y lo padre de esto es que si yo tengo dependencias temporales dentro de estas constricciones, las considero de tal forma que siga siendo un desplazamiento perpendicular a nuestros movimientos. Y es por eso que se cumplió el principio de Alambert, porque entonces siempre voy a tener desplazamientos perpendiculares a mis fuerzas de construcción, con desplazamientos virtuales, con desplazamientos reales, con la geometría que vimos ahorita dibujada, pues vimos que no es cierto. Pues bueno, eso creo que es a modo de resumen. Les voy a pasar unas notas en limpio con todo esto, porque está horrible, pero espero ya que con eso quede un poquito más claro. No sé ustedes esto que me digan si se entendió, si no se entendió. Karina, no sé si contesté tu pregunta ahorita, bueno, me hice más claro de qué es este círculo rojo. Pues no sé, con todo esto a mí sí me quedó un poco más claro, porque la primera definición como que sí se veía medio mágica, como de diferencia de dos vectores al mismo tiempo, no sé. Pero con todo esto sí se ve con sentido. Vale, les recomiendo, porfa, que lean el articulito, sobre todo el artículo, porque digo, las referencias las van a mandar a estas definiciones de es un desplazamiento que acuerda al mismo tiempo, entonces yo creo que el artículo queda claro. Ahorita que ya tal vez ya tengamos el lenguaje, que ya entendemos un poquito qué son los desplazamientos, qué son bla, 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 que ya vieron dónde salió esta expansión de las derivadas de los diferenciales etc. Yo creo que con esto y el artículo les va a quedar mucho más claro. Y si no, de todos modos nos vamos a ver el lunes para resolver dudas, ¿no? Entonces, en este minuto voy a explicar lo que vamos a hacer el viernes. El viernes ya es nuestra primera clase asíncrona. Esto ya, digamos, es asíncrona de verdad, pues, ¿no? Esto significa que les voy a subir el material que tenemos y ahí en el material les voy a subir esto de acá. el dos y el tres, ¿no? Entonces, el dos es un vidito de treinta minutos con unas notas. De hecho, solo tienen que leer así una sección de un capítulo y cachito, ¿no? Entonces, eso es suponiendo que se tardan una hora. Y aquí, esto se los voy a quitar y aquí tienen otra media hora más las notas. Entonces, suponiendo que ven el video con calmita y ven la lectura, en cada uno se tardan una hora. Entonces, la idea es que utilicen las dos horas de clase cuando ustedes quieran, pero que son las dos horas de clase, en ver estos videos y en hacer las lecturas. Entonces, léanlo, bueno, vean los videos, les recomiendo en este orden, vean los videos, vayan al libro y contrasten ideas, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes ya vengan preparados para que el lunes empecemos de lleno a discutir, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pues que ustedes ya tienen un primer acercamiento al tema, ¿no? Y sobre todo, que ya tienen dudas específicas. Entonces, más o menos va a ser lo que hicimos hoy. Llego y les doy como una breve introducción al tema, ¿no? Como ahora nos interesa y tal como ustedes hoy participaron, sabemos esto, sabemos esto, sabemos esto, que ustedes o que nosotros más bien en conjunto vayamos construyendo el tema, ¿no? Al mismo tiempo. Ahora, en particular, este tema es chistoso porque esto de grados de libertad y coordenadas generalizadas es un tema muy tonto, es tan tonto que es súper sencillo, pero así de como es sencillo cuesta mucho como entender la diferencia entre todo lo que hemos visto antes y este tema en particular. Entonces, aquí va a haber ejemplitos. Entonces, justo la primera parte va a ser discutir grados de libertad y la segunda va a ser hacer ejemplos para que nos quede claro. Esto es pensado que todo sea lunes y el miércoles la idea es ya entrar de lleno a esto de acá, ¿no? Pero que evidentemente que ustedes ya tengan al menos un primer acercamiento riguroso al tema, ¿no? y es por eso que tienen las dos horas de la clase el viernes para discutir, perdón, para leer y para ver los videos, ¿no? Entonces, en principio el viernes ya no nos vemos. Vamos a ver cómo esto funciona, ¿no? O sea, si no les late, si no les gusta o si creen que no lo van a leer, pues igual lo cambiamos y nos vemos todos los días, pero yo creo que, digo, no sé, la verdad es que el semestre pasado utilizamos este esquema y nos funcionó bastante bien, ¿no? Pero bueno, no sé lo del viernes, si tienen clase o otra cosa, tienen que ir adelante, me quedo para los que tengan dudas, ¿no? De otras cosas. Y si no, todos los lunes vamos a retomar un poquito de esto del principio de Dallenberg porque, bueno, es base para hacer todo esto de acá. Vale, está bien, nos vemos el lunes. Gracias. Vale. Vale, nos vemos. Nos vemos, chicos. Hasta luego, gracias. Vamos a dejar de compartir. Y ya, pues no sé si haya dudas de algo. Sí, yo tengo una de las. ¿Qué pasó? Es, bueno, el tres, no le entiendo bien al denunciado. En sí, es el de la cuerda. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? De la tarea. Perdón. Ah, ok. A ver, ¿qué es lo que lo pongo acá? Ok. Este de acá, ¿no? El de arriba, el tres. Este. En sí, o sea, el denunciado no lo entiendo bien. O sea, en mi mente, la respuesta es que debería elegir, es que tenía una íntegra, que la que se estira más, pues, pongo yo que cae más rápido, entonces, esa no nos conviene tanto, entonces, la que tiene menos, no sé cómo llamar, se estira más lento, en teoría, esa es la que yo digo que se debe, la que nos conviene más, pero es que no lo entiendo muy bien al denunciado. Vale, entonces, la idea es aquí, ¿no? Esto es contexto. Si tú quieres comprar una cuerda, que está, a diferencia de todo lo que hemos visto en el curso, esta sí se estira, ¿no? Entonces, hay dos modelos, las dos tienen una longitud L, digamos, de base, pero una se extiende hasta L1 y la otra se extiende hasta L2, ¿no? La diferencia es que la primera se extiende menos que la segunda, digamos, todo lo que tenemos. Entonces, la idea es que solamente puedes caer estás escalando y solamente te puedes caer en caída libre, es decir, caes y ya, o sea, no hay nada, o sea, no te vas a pegar con la pared, no vas a chocar con el piso, solamente te caes y ya, digamos, no hay nada más, ¿ok? ¿Eso queda claro? Sí. Ok. Entonces, cuando tú te caes, justamente va a haber un periodo, digamos, que esta es la cuerda, entonces tú te caes, entonces va a haber un periodo donde vas a estar en caída libre, ¿no? Porque la cuerda no se estira, digamos, tú ya está, si en esta rígida, entonces llega un punto donde la cuerda llega a la longitud L, después de que llegue hasta la longitud L, la cuerda se va a empezar a estirar, tú no sabes cómo se estira, pero sabes que se va a estirar y que una se va a estirar menos que la otra, ¿ok? Ok. Entonces, mientras se está estirando, pues se está generando una tensión, es decir, hay una fuerza que a ti ya te está jalando la cuerda, ya no solamente está actuando sobre ti la gravedad, sino que además hay otra fuerza que es la tensión que te está jalando hacia arriba, ¿sí? Durante el momento en que se está estirando la cuerda, ¿vale? Sí. Ahora, una se estira más rápido que la, una llega a su límite más rápido que la otra, pero las dos cuando dejas de moverte tiene que llegar en equilibrio con tu peso para que te dejes de mover, ¿ok? Entonces, la idea es que tú me digas que, si tú te jalas, pues sientes un jalón, ¿no? Entonces, hay una fuerza, es como si alguien te pegara, pues, ¿no? O sea, la cuerda te está pegando. Entonces, tú lo que me tienes que decir es cuál de las dos cuerdas te pega menos. ¿Por qué? Pues porque si estás cayendo, seguramente es un golpe considerable, lo que significa que entonces, a lo mejor no te caes hasta el piso, pero te rompes el cuello, ¿no? Porque ojalá no, es un ejemplo, pues, o te rompes, no sé, ¿no? Un brazo, yo qué sé, pues. El chiste es que este tipo de cuerdas tienen, pues es como un compromiso, ¿no? Entre que no se estire mucho para que no te caigas y te pegues al piso, como tampoco que no sea inextensible, porque si no, es como caerte al piso, ¿no? Entonces, por eso tienes que ver si cae, si te conviene la que se estira más o la que se estira menos. Y eso lo vas a ver suponiendo que como no conoces cuál es la fuerza que tiene la cuerda en cada instante T, porque no le estoy dando este valor, más bien que me digas en promedio qué fuerza te pega menos, o qué cuerda ejerce menos fuerza sobre ti, la que se estira más o la que se estira menos. Sí, entonces ahí lo que te dice es que supongas que cuando la fuerza, cuando la cuerda te empieza a detener, o sea, tú vas cayendo, entonces, cuando te empieza a detener, que la fuerza sea constante durante la distancia en la que te detiene. ¿Sí quedó claro? ¿No querías que...? No, sí, sí. Bueno, entonces ya ahorita que se entiende el problema, ¿cuál crees que te convenga más? ¿La que se estira o la que no se estira tanto? Pues, así intuitivamente digo que la que no se estira tanto. Vale. Bueno, ahí nos dice. Yo digo intuitivamente. No hagas el experimento, es riesgoso, pero podrás pensarlo. Ajá. Pero bueno, siempre puedes hacer el experimento mental de que, ¿cómo sería la fuerza de una cuerda, para una cuerda que no se estira nada? ¿Cómo tendría que ser para que te detuviera? ¿Viste Spiderman 2? ¿La de Andrew Garfield? No. Ah, va a estar la respuesta. Bueno, yo lo había visto como por ejemplo un carro, cuando frenas muy de golpe, pues, o sea, o muy rápido, pues, te lastimas. Por ejemplo, si frenas lento, por así decirlo, pues, o sea, yo usé esa lógica para la perrita. Ok. ¿Y entonces te desplazas más? ¿Cuando frenas lento o cuando frenas rápido? Cuando frenas lento. Cuando frenas lento te desplazas más, ¿no? Entonces, como si la cuerda se estirara más o si se estirara menos. Menos, creo. Tú vas, ¿hace cuando aquí en el coche? Entonces, si frenas rápido, ¿hace cuando vas así? Te quedas aquí, ¿no? Entonces, se desplazó esta distancia. Si frenas lento, frenas hasta acá, por ejemplo. Entonces, te desplazaste más, ¿no? Ah, ya, ya, perdón, me había confundido. Este, sí, cuando se estira más lento, pues, avanzas más. Si no, de todos modos, haz las ecuaciones. Sí, es bueno que hagas las cuentas y ahí ya va a salir claramente. Sí. Y ya, bueno, no sé si hay más dudas. ¿Tú, Miguel, tienes alguna duda? Así digo, puedo mover la nariz. Así, mira. Bueno, pues, nos vemos, Miguel, entonces. Tú, Nader, ¿tienes alguna duda? Vi que fuiste y regresaste. Sí, no, este, nada más para ver, si comentaban algo importante. Vale. Bueno. Pues ya. Pues ya, deberías ir a sus otras clases o de comer o algo así. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, Garina. Nos vemos, Nader. ¿Sí, Nader? Hasta luego. Sí, Nader, con E, al principio. Nader, ok. Ah, Nader, ok. Gracias, hasta luego. Bye. Bye. ¿Cómo ves, Diego?